Seguimos con los videos de Mario Kart 64 Ahora toca el turno de Peach Aquí está la copa A ver qué tal nos va Aquí vamos Aquí vamos Aquí vamos ¿Qué? Aquí vamos 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 Ahí te van a ver el Qué excelente Mario 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 No más se cayó Aquí vamos Vamos a ver si sale otra Aquí vamos Aquí vamos Vamos a graduarlo otra vez Se cayó ¡Op! ¿Va a ver el valor otro? ¡No, no, no! Esta pista es recolpadora de que muchos de mis amigos ya no me hablan. ¡Hi! Esta es la mano. ¡Here we go! Yoshi. Es que yo Yoshi. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Ya se quedó ¡Vonos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Listo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!